Continuamos amigos y haciendo una recapitulación de los temas que tenemos, habíamos tocado ya el asunto de Jaime Munguía, de esta posibilidad de que si no es Saúl Canelo Álvarez el que enfrenta a Gennady Golovkin, sea justamente conocido ya como el gran prospecto del 2018 para el boxeo. Lo calificó la revista The Ring, la revista The Ring tiene sus intereses en Golden Boy, que es la que tiene la mayoría de las acciones de la revista, y lo cual me parece interesante que haya tomado a un personaje, a un hombre fundamental, salido de las filas de sample promociones. ¿A qué me refiero? Que pudo haberse ahorrado Gennady Golovkin y de alguna u otra manera, bueno, le está dando periodísticamente lo que tiene que ser la revista The Ring, que es que sus especialistas escojan al prospecto del año y es Jaime Munguía. ¿Quién es Jaime Munguía? ¿Qué ha hecho arriba del cuailátero? Me parece que cuando uno ve a un chico que se dedica, que es disciplinado, que se empieza a meter al mundo del boxeo, pero sobre todo que tiene facultades, hay que ponerle el ojo, y yo se lo pongo a Jaime Munguía. Le faltan cosas, le falta cocimiento al muchacho, y si está esta posibilidad de enfrentar a Gennady Golovkin y le logra tolerar los dos episodios, si es que estamos hablando de una parte hipotética del boxeo que pudiera suceder. Pero es donde empiezan esas grandes historias del boxeo. Si el chico lo hiciera, le aseguro que va a dimensionar en aprendizaje lo que le ha pasado. Ya tuvo en 2017 su primera participación en las Vegas Nevada, y le costó trabajo, muchísimo trabajo. Le metieron las manos por todos lados, en un episodio. Y en el segundo, él sacó esa actitud y la saca basado en su fortaleza física. Recién el equipo de trabajo que está con nosotros fue a ver a Jaime Munguía. ¿Les parece que veamos y lo conozcamos más de cerca? Es el prospecto más importante del 2018. De Tijuana, Baja California, Jaime Munguía Jr. ¡Ajá! 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 ¡Lo prendieron Sábroso! ¡Se calienta la pelea! ¡Al ciro! 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 Al ciro de tres años, me subía al ring con un niño que iba ahí al gimnasio también. Un amigo, un hijo de un amigo de mi papá. ¿Sabes tú? También entrenaba y nos poníamos los guantes ahí de morrillos. En 2010 fui va a mi primera Olimpíada Nacional que fue en Guadalajara. En 2011, no fui. Recuerdo que porque mi papá me había regalado una moto y ni entrenaba ni nada. Nada más me lo pasaba en la moto. Ya en el 2012 ese año, sí me puse a entrenar. Y en este, y gané la medalla de oro. No, pues la verdad sentí, no sé, no tengo palabras, pero se siente muy chido. A ver, en 2013 fui a la Olimpíada Nacional, gané plata, gané la media de plata y ya después de como dos o tres meses me preparé para debutar. ¿Cuántos no hemos visto pasar como Jaime en un día? Y pocos tienen esa posibilidad. Este chaval tiene la genética, la fuerza es toda una seta. Este febrero que gané el campeonato de... De Latinoamérica, ajá, de la WBC. Pues lo tengo muy presente, fue hace muy poquito. Pues era un rival muy fuerte, era un rival muy fuerte y también este, pues mi golpeo abajo me ayudó mucho porque en el primer round cuando yo sentí el primer golpe dije, este está muy fuerte, dije, está muy fuerte, pega duro y este, pero miré que tenía los brazos cortitos y estaba muy ancho entonces dije, lo voy a agarrar abajo. Y sí, en el primer gancho que lo agarré, en un chaleo, lo agarré. Y este... Y pues lo seguimos trabajando lío, 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 lío hasta que cayó. Cayó tres veces o cuatro y ya no lo dejaron seguir. De Jaime Munguía, y otra vez salió con la combinación, se va bajo el argentino, lo está moliendo a golpes. Ya, 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 ya no, ya no quiero, ya no quiero, se acabó la pelea. Y se acaba la contienda, se dobló de qué manera. Pues más que nada, la verdad a mí me encanta el boxeo, me encanta entrenar, me encanta correr. O sea, me gusta todo el, pues, todo lo que rodea, todo el tipo de cosas que rodean el boxeo. O sea, no sé, y más que nada, pues, tener un buen futuro, es como sacar adelante a mi familia, todo ese tipo de cosas.